de recuperación cardiopulmonar neonatal, para esos recién nacidos, bebitos, incluso previo a la madurez. Ahora vamos a hablar con el doctor Ignacio Barroso de ese tema, lo que significa, porque cuando uno se pone a pensar que tiene que hacer una reanimación a una criatura no sólo tan indefensa, tan chiquita, el riesgo es algún daño. Y seguramente esta capacitación está para no sólo salvarle la vida, sino también para evitar cualquier tipo de daño al respecto. Bueno, doctor Barroso, Ignacio, buen día, bienvenido, ¿cómo estamos? Buen día a usted y a toda la audiencia. Bien, una capacitación que se va a hacer en el círculo médico el próximo sábado, precisamente para enfermeros y enfermeras que aprendan este mecanismo de la recuperación cardiopulmonar en bebés tan pequeñitos, ¿no? Y está tan indefensa, yo lo observo así y hasta se me pone la piel de gallina de pensar eso. Sí, esto es un curso de reanimación cardiopulmonar neonatal, con el cual estamos trabajando ya hace un tiempo, que está organizado fundamentalmente por un neonatólogo que trabaja en la PIVI de Independencia que se llama Matías Fernández, que es un neonatólogo que está trabajando con nosotros, y una fundación para el desarrollo de la salud materno-infantil, Alberto Sambosco. Está orientada fundamentalmente a enfermeras y paramédicos, tiene un cupo porque es un curso teórico práctico, es decir, va a haber muñecos, simuladores en el cual trabajar, en el cual llevará a cabo la maniobra de reanimación. Hemos tenido una gran aceptación a nivel zonal. El cupo está cubierto, está orientado para 32 enfermeras y tiene una evaluación final, al final del mismo. Porque empiezan a la mañana temprano y terminan a la tarde. Exactamente, pero se le ha administrado la biografía previa al curso a todos los inscriptos para que puedan llegar con la parte teórica leída y vista para poder aprovechar el curso en su totalidad. El curso está dado por el doctor Guillermo Sambosco, que es el jefe de la unidad de terapia neonatal del Hospital Italiano de La Plata, la licenciada en la enfermería Moira Corvo, que trabaja en el mismo lugar, y el doctor, el neonatólogo Matías Fernández, que es el médico que trabaja hoy con nosotros. Bien. Yo desde afuera veo a un neonato, lo veo hasta indefenso incluso, bueno, y tiene que tener cuidados especiales. ¿Cómo es ese mecanismo de la respiración cardopulmonar? Porque uno puede invigir una fuerza superior y a lo mejor puede estar dañando y lesionando algún órgano, quiere hacer un bien y termina en un mal. Sí, como toda reanimación hay un factor fundamental que es el tiempo que apremia, en el cual hay un tiempo exquisito que si uno no lo aprovecha al máximo hay una oportunidad perdida. Y en la reanimación natal, dentro de la reanimación natal en sí, tiene determinadas características diferentes a una reanimación en un chico de mayor edad. por una cuestión, por supuesto, de la presión que hay que hacer a nivel del masaje cardíaco y de la administración del psico con determinadas características. A eso está orientado el curso, a que la mayor parte de la gente que trabaja en la enfermería tenga esa técnica porque uno puede encontrarse en cualquier momento con un paciente que, por supuesto, generalmente la reanimación se da en el momento en el cual el bebé nace, que cuando puede suscitarse algún tipo de problema neonatal en ese momento. Pero bueno, en un paciente internado neonatal, la posibilidad de tener que usar la reanimación siempre está presente. Y a eso hemos orientado el curso. Bien. Se estila... Yo alguna vez escuché de chico que algún médico sacó de trance precisamente a un recién nacido en estas circunstancias, tomándolo de los pies, lo puso cabeza abajo y golpeándole despacio la espalda y a partir de ahí lo recuperó. ¿Eso se estila? ¿Es una práctica de vieja data en situaciones de trance, como le estamos haciendo mención? Cuando realmente el paciente está en un paro cardiorrespiratorio que requiere reanimación, con la estimulación táctil, que sería lo que vos estás comentando, habitualmente no alcanza. Porque la realidad es que eso tiene que ir acompañado de otras cosas que tienen que ver con la administración de oxígeno y con el masaje cardíaco en sí. Muchas veces cuando el bebé nace, lo que sí ocurre es que con la estimulación del bebé, que puede ser el tema de frotar la espalda, y así ayuda a que el bebé comience sus primeras inspiraciones. Pero eso es diferente a la reanimación cardiopulmonar en sí. Bien. Perfecto. Y es parte de la viabilidad del recién nacido, ¿no? Por supuesto. Y poder empezar ya a respirar, no solo por sus propios medios, sino ese paso a la vida tan importante y tan trascendente y en esos cuidados. Sí, cuando un bebé está en la panza materna, se alimenta, se nutre y respira por medio del cordón umbilical. Claro. Y en el momento en que nace el bebé, tiene que realizar un intercambio de líquido por aire, que es el momento crucial que tenemos todos cuando nacemos. Y hay factores que predisponen a que a veces el bebé le cueste realizar ese intercambio. Todo eso, ese intercambio está favorecido fundamentalmente, fisiológicamente, por el trabajo de parto. Y al no realizarse el trabajo de parto, por ejemplo, en la cesárea, un porcentaje importante de pacientes, tienen la dificultad para poder realizar ese intercambio de líquido por aire. Claro, porque no trabajó. Porque hasta ese momento fue súbito todo. Claro, por eso. Entonces, el pasaje por el canal del parto, colabora y ayuda a que el bebé se prepare para poder realizar eso. Claro, mirá lo que es el mecanismo de la vida, ¿no? Que es fantástico. Bueno, 7.38. Quien está escuchándose es al doctor Ignacio Barroso, en esta mañana de despertarte, en esta jornada de neonatal para profesionales que va a hacerse en el Círculo Médico de 9 de Julio, el próximo sábado. De cambio de tema, quedó en la mente de las personas. Hablando de recuperación cardiopulmonar o de ayuda a aquellos que están en trance, el episodio en el cual vos en un partido de fútbol en la niña sacaste de trance a un adolescente de 14, 15 años. ¿Cuál es el mecanismo que hay que tener presente? Bueno, está de público, sigue siendo médico, está de público, y de pronto te están convocando. ¿Vos ya vas predispuesto a eso o tenés que primero ver lo que sucede a partir de después de actuar? ¿O lleva un mecanismo previo mental? No, lo que ocurre en esa oportunidad es en la cual uno se encuentra con una aspiración de un cuerpo extraño atragantada en la vía aérea. Que uno se da cuenta en ese momento que tiene eso, porque cuando uno acude a una urgencia ante un llamado, pueden ocurrir varios eventos. Puede ser un paro cardiorrespiratorio, puede ser una convulsión, puede ser un desmayo. Bueno, había determinadas características en ese momento en la pacientita que estaba ahogada con un cuerpo extraño y había que hacer una maniobra para tratar de que era una niña de más corta edad para que expulsara el cuerpo extraño que había quedado atragantado en la vía aérea. Pero bueno, uno se da cuenta en ese momento cuando llega al lugar qué es lo que está pasando por determinadas características clínicas del paciente y por lo que en ese momento también uno logra interrogar en el momento. Y salió del trance, obviamente, y se comentó en todos lados. Bien, nosotros impulsamos que las maniobras de recuperación las tenemos que conocer en todos los ámbitos laborales, escuelas, lugares. Uno nunca está exento en un partido de fútbol, en este caso había un médico, pero no podría haber un médico, por la razón que fuere, pero sí algún idóneo y que pudiese utilizar este mecanismo. ¿Cuál es la razón por la que nos cuesta aceptar esto de formarnos todos? Mira, yo creo que de a poco la gente va tomando conciencia de la importancia de esto. Estos últimos años que transcurrieron el 9 de julio por intermedio fundamentalmente de CLISA se han hecho cursos y charlas en distintos establecimientos educativos y en distintos lugares que han servido para que fundamentalmente muchos adolescentes conozcan las cosas básicas de una reanimación. Pero bueno, creo que hay que avanzar mucho. Nosotros lo que se hace a todos los recién nacidos con patología neonatal, ya hace un tiempo que se le da una charla de maniobras básicas a los padres, eso es una norma en los recién nacidos que prematuro fundamentalmente y que tienen por ahí un porcentaje mayor de posibilidades de complicaciones futuras. Pero bueno, la realidad es que para que toda la población tenga conocimiento, falta y falta mucho. Bueno, pero de todos modos empezando en la temprana edad, como son los alumnos que les suelven mucho más rápido y hasta como un juego, podemos armar un esquema de concientización muy fuerte. No, y aparte después es una información que se va multiplicando, es decir, que cada uno que la escucha es un vector de la transmisión de la información, es decir, ese es el camino. Claro, bueno, hoy se ha formado un equipo de defensa civil y seguramente parte de esas formaciones, de ese entrenamiento, está en estos puntos, ¿no? Que hacen precisamente al auxilio a la defensa civil. El doctor Zapata nos contaba en una oportunidad que hay una ciudad en Estados Unidos, un perfil parecido al 9 de julio, que tiene precisamente este aparato tan particular de reanimación, que Casares lo tiene en la entrada a la ciudad, la tiene también en una estación de servicio, lo tiene en un centro muy cerquita de la municipalidad, de manera tal que en la vía pública, cuando alguien padece una situación de estas características, rápidamente se puede acudir y asistirlo. Pero nosotros me da la sensación que estamos muy lejos de pensar en un proyecto de mediano y largo plazo en ese camino, ¿no? Sí, yo creo que hoy por hoy estamos lejos, como vos decís. También hay que, cuando uno lleva a cabo maniobra de reanimación cardiopulmonar, tiene que saber de qué se trata, o por lo menos tener un conocimiento básico para poder llevarlo a cabo, porque a veces el riesgo del beneficio en el inicio de la maniobra puede no ser tan. Claro, puede ser perjudicial. Exactamente. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, creo que esto que se empezó en el establecimiento educativo es importante, y bueno, probablemente estos cursos como el que vamos a dar el sábado, se tiene que, la idea es multiplicarlos para que empiecen a llegar a mayor cantidad de gente, y para que la gente empiece a tomar conciencia un poco de lo que, de que ese conocimiento lo puede salvar a uno en cualquier lugar y en cualquier momento, porque uno no está exento de cualquier urgencia, puede ocurrir en cualquier lugar, y en forma súbita, como ocurren las urgencias. Tal cual, bueno, a mí me viene siempre a la memoria este tema de la niña, de este partido de fútbol, y que puede, no está exento en ningún hecho público, un paseo en la plaza, en un acontecimiento en el parque, o en el paseo de la trocha. Así que tenemos que estar como predispuestos y preparados. Si bien es cierto, Gliese responde rápidamente, pero a veces uno puede estar con la técnica, y lo idóneo ya ayudando para el tema de la asistencia. Bueno, Clínica Independencia viene dando aspectos altamente, en mi opinión, positivos, en la comunidad, desde formaciones, ateneos, capacitaciones, sobre todo los ateneos que la gente, por lo general, no conoce, las conversaciones entre médicos, cuando ponen en análisis determinados casos, y conjuntamente con ellos, lo llevan a las resoluciones, y la consulta o a la opinión de todos, ayudan precisamente, y cada uno hace su aporte, porque creen que puede ir en una línea, y otro dice, no, pensemos en esta otra también. Que para mí esto es bueno. Y ahora están sumando ustedes esta capacitación, una anterior recientemente. ¿Esto es parte de una planificación anual, o lo van haciendo a medida que se van dando temas o circunstancias, en el marco de estos ateneos, o charlas internas? Mira, en el caso puntual de pediatría, nosotros hace ocho años, ya que armamos un equipo de trabajo, es la única ciudad de toda la Ruta 5, de Corredor de la Ruta 5, que tiene una guardia activa de pediatría, en una clínica, y hace un año y medio, aproximadamente, sumamos la unidad de año natal. La semana próxima pasada, hace una semana, se instaló el 9 de julio una médica de año natal, que es muy difícil lograr que alguien, porque hay muy poco neonatólogo en el país. Y hemos logrado la semana pasada, que se viniera a vivir el 9 de julio una neonatóloga, la autora Gisela Iglesa Bala, que acaba de terminar la jefatura de residencia en el Hospital Íñez de La Plata, y que la verdad que para nosotros es una, es una enorme, va a ser una enorme ayuda y colaboración para el trabajo, fundamentalmente, con los recién nacidos, que se va a sumar al trabajo que está haciendo Matías Fernández, que es el médico que te conté antes, que es el encargado del curso. Bueno, de hecho, en la invitación hay una, está el WhatsApp de Matías, y un correo a los fines de que aquellos que quieran hacer una consulta, seguramente desde ese mismo mail y correo, o WhatsApp, ha adelantado esta biografía que mencionabas a todas las personas que se harán inscrita, de manera tal que ya vengan a la modalidad de este curso teórico práctico con una información básica y ayuda precisamente después en el desarrollo del mismo. Tal cual, Gustavo. Y de esa manera no tienen que estar haciéndolo al más días, sino aprovecharlo en este caso un sábado. Porque viene gente de Bedia, de Bragado, de Junín, y la idea es que la gente que viaja pueda aprovechar al máximo en poco tiempo el tiempo del curso. Esa es la idea de la información previa, otorgada, para que la puedan leer previamente. Bueno, y es bueno que la gente lo sepa. Pues de esos ocho años que ustedes han formado esta modalidad, ahí van sumando trabajos, lectura, biografía, encuentros... Sí, aparte, lo más importante es que se intenta trabajar en equipo, que es la única forma de tratar de mejorar en medicina. Porque, por supuesto que cuatro jóvenes más que dos y cuando tenemos alguna patología de determinada complejidad, la idea es la atención en equipo de los pacientes. Eso es lo que estamos pregonando y tratando de hacer ya hace un tiempo largo. Y es la única forma de mejorar, por supuesto. Bueno, hay un mensaje de un Julio que te saluda y además valora todo lo que se está haciendo precisamente desde el equipo de pediatría de la Clínica Independencia. ¿Vos tenés hermano Julio, no? No, no. Tengo varios para Julio y ninguno. No, no, es un chiste. Porque siempre, ¿viste que digo? Siempre seremos un pariente que... Vos de todos los hermanos, ¿cuál sos? ¿El mayor, menor? Yo soy el mayor. Ah, tenés la responsabilidad del mayor. ¿Y eso pesa mucho? Yo creo que sí. Creo que inconscientemente... Pesa. Siempre pesa. Nosotros somos seis hermanos. Por eso te preguntaba. Y yo creo que, por lo menos por características de los mayores, yo creo que en forma inconsciente siempre pesa. Yo también estoy convencido. No soy, en el caso mío, soy el quinto. Sí, claro. De ocho al quinto. Estoy en el medio total que lo habrás visto cuando estudiabas psicología. Y en ese sentido, creo que el mayor tiene como otra... Como un sentido protectorio, ¿no? Sí, como una carga adicional que viene tal cual. Tal cual. Y a veces, porque juega hasta un inconsciente, mamá va a hacer algo, nene, ocupaste de tu hermano. O sea, viene como un mandato. Es que en la familia numerosa, viste, yo al menor de mis hermanos le llevo casi 15 años. Con lo cual, viste, tienen una relación también de... Podría haber sido mi hijo también. Es decir, que son muchos años. Y ese menor, que ibas creciendo en una familia también, como tu padre médico y en la pediatría. ¿Vos eras de... Entre los cuidados de cambiarle los pañales, ¿aprendiste esa técnica o no? Desde chiquito. O sea, es que la verdad que no me acuerdo de dónde cambió los pañales. Pero, que colaborábamos todos, seguro. Porque, viste, la familia numerosa, viste, uno hace un poco de todo. Yo me acuerdo a mi hermano menor de haber ayudado, no cambió el perací, estar al lado de mi madre, ayudarle. Lo que me acuerdo es de haberlo paseado muchas veces a la noche, y me acuerdo seguro. De llegar, de salir y que me tocara. Eso me acuerdo. Siempre. Voy a ser encargado de hacerlo dormido. Me ha tocado, sí. Por eso te digo, porque son parte de las tareas, ¿no? Sí, es así. Y sí, el que es mayor después tiene como una... Como un sentido de cuidado hacia el otro. Te pasa eso. Y bueno, así que es parte precisamente desde chico. Y la elección de la profesión, ¿ayudó en el hecho de que tu padre era médico? ¿O nunca fue por ahí? Yo creo que sí, porque yo he dado muchas veces de acompañar a mi papá a hacer la visita que se hacía en el domicilio, y bueno, uno va palpando y va mamando, viste, todo lo que es la medicina. Y a mí siempre, realmente siempre me gustó. Es decir, siempre tenía claro que iba a hacer eso. Y lo que me gusta es pediatría, es decir, no me gusta atender gente adulta. Eso también es otra cosa que siempre tuve claro. Y que a medida que pasa el tiempo y que pasan los años... Te convencés más de... Sí, es lo que me gusta, es hacer lo que hago. Así que yo creo que eso uno lo va palpando, lo va viviendo desde chico, y seguramente en el inconsciente de cada uno, el tema de la figura paterna seguramente ha influido. Y claro. Bueno, 7 y 53. Estamos hablando con el doctor Ignacio Palacios. Perdón, Barroso, estaba recibiendo mensajes de Palacios hace un rato. De Ignacio Barroso, y en el cual el tema central es el curso neonatal que se viene el fin de semana. Yo lo saco de tema a veces porque me gusta que la gente conozca otros aspectos, como en este, cómo llega la medicina y demás. Nacho, y hay un punto que seguramente ha tenido que ver también en todo esto. Esa familiaridad, ¿vos después la veías en los temas en la facultad y te facilitaba el camino a haber estado siempre al lado de tu padre y siguiendo los pasos de eso? Sí, yo creo que la medicina, fundamentalmente, y a medida que uno va pasando el tiempo, yo voy a cumplir 50 años, ya. Llevo casi 26, 27 años de pediatra desde que terminé la residencia. Y creo que todo lo que uno va viviendo de chico y se va cargando de chico tiene que ver con la parte de humanización de la medicina y que uno, a medida que va pasando el tiempo, eso es lo crucial. Es decir, el tema de las vivencias personales con los pacientes y es lo que uno rescata de esta historia de la medicina. Claro. Y yo me acuerdo que era chiquito y lo acompañé a mi papá al centro materno y me acuerdo que estaba ahí al lado y... Y escuchaba las conversaciones. Y bueno, y después en mi casa, mi papá siempre tomó consultorio en mi casa y bueno, son cosas que uno va llevando con uno en su formación. Y que aparecen. Y que en la facultad, cuando uno a veces leía algo de lo teórico o algo de lo... Uno por ahí intentaba conectarlo con esto de lo vivido. Esa es la idea. Bien. Bueno, en un ratito estamos cerrando la charla, pero la pregunta es, me gusta mucho trabajar con los niños, no con el tema de adultos, pero te encontrás siempre un adulto al lado del niño. Sí. Eso es que papá o mamá o la abuela o el familiar que esté a cargo los lleve a la consulta. ¿Hay que lidiar mucho en esos casos o por el contrario nos facilitan en la consulta? No, la relación médico-paciente, la presencia de un bebé o de un niño, la presencia del padre es decisiva, es fundamental. El vector que nosotros tenemos en la información para llegar al chico. No, los padres ayudan. Es imposible realizar un trabajo de pediatra sin la colaboración de la información que te pagan los padres. Por eso la relación médico-paciente en pediatría es crucial, porque uno llega a lo que le pasa o a lo que vive el chico generalmente por lo que te transmiten los padres. Por eso para arrancar a tener una buena atención pediátrica, la relación con los padres es esencial. Si no es muy difícil saber lo que le está pasando a un chico. No, un poco la pregunta, porque nosotros sabemos siempre de medicina, sabemos de derechos, sabemos de fútbol, porque estamos en una sociedad muy particular. De fútbol ni hablar. De fútbol somos técnicos, directamente para ir a Rusia. No, podemos mañana viajar a Rusia y armamos el equipo. En la cocina de la casa somos todos Gardel y la orquesta completa. Después hay que estar acá. Y un poco la pregunta viene por ahí, ¿no? Porque siempre viene esta carga afectiva, emocional, ante lo que le esté pasando al bebé, y detrás de eso siempre puede venir, porque la abuela dijo qué. Yo creo que uno empieza... Yo creo que cuando uno es padre, además de ser médico, es cuando uno empieza realmente a entender muy bien lo que le pasa a que está enfrente. Es decir, porque uno cuando tiene un hijo enfermo, tiene los temores y las angustias, y uno deja de ser al instante médico y pasa a ser paciente. Y entonces, yo creo que uno... El ser padre ayuda mucho a tratar de ser un buen pediatra, porque es la única forma de que uno puede realmente ponerse en la piel de que está enfrente. Bueno, y la última reflexión que es de la vida. Fijate vos, ustedes ahora de la clínica tienen escuelas de capacitación permanentemente. Hay escuelas de donde querramos, hay para facultades, hay para oficios, para técnicos, recientemente el centro de formación profesional ha capacitado a nuevejulienses en áreas de gastronomía, más nuevejulienses para el tema de carpintería y demás. Pero no hay escuela para padres. Fijate, ¿no? Qué paradoja. Y sobre eso tenemos que transitar, aprender y convivir. Sí, yo creo que... No sé quién daría la clase en la escuela para padres, eso es difícil. Porque creo que cada uno tiene que... Tiene que intentar hacer lo mejor posible, me parece, de acuerdo a la experiencia y a la... Pero hay puntos que los médicos... Y a la educación de cada uno. Hay puntos que los médicos ayudan mucho, que es en la temprana edad, en la primera edad, en la primera infancia, y que eso es gravitado para todos. Y creo que hay límites, temores y demás, y creo que hay un periodo que es básico absolutamente para todo. El resto, bueno, ya la cosa cambia. Sí, hay una etapa crucial en el desarrollo de la personalidad que son los primeros dos años de vida. Y eso nos ayudaría. En el cual es una época importante para que, aunque parezca increíble que un paciente de menos de dos años haya cosas que lo marquen para su vida futura, está comprobado que es así. Por eso la presencia de límites dentro del cariño siempre son importantes. El tema del chico sentirse querido y protegido y abrazado es importante. Pero bueno, es larga la historia. Bueno, cerramos con la jornada del curso neonatal del sábado. Eso también requiere estos cuidados de afecto, de cariño, conjuntamente con el entrenamiento y la técnica, ¿no? Tal cual, tal cual, Gustavo. Bien. Doctor, gracias por el gesto de estar hoy aquí en Despertate. No, muchas gracias. Gracias a vos por permitirme llamar la información de este curso.